Te lo prometimos al arranque de este programa, el actor Alfonso Herrera. Poncho Herrera está con nosotros. Mi querido Poncho, ¿cómo estás? Bienvenido a DPC. Muy bien, muy bien. Gracias, Nacho, por este espacio. Gracias por esta invitación. Qué gusto saludarte. Qué buena noticia la que recibimos hace semanas en la que ACNUR anuncia que tú serás uno de los representantes de los voceros por tu trayectoria profesional, por tu influencia en toda América Latina. Ya hablaremos qué es ACNUR, ya hablaremos de esta oficina para la Organización de Naciones Unidas. Pero antes quiero preguntarte, Poncho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este encierro? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Pues estamos bien. Estamos afortunadamente todos en casa, resguardados. Y como ya te había dicho, fuera del aire, intentando hacer que esto sea lo menos pesado específicamente para mi hijo, tratar de mantener su imaginación y mantenerlo creativo. Pero estamos bien, afortunadamente. Muchas gracias por preguntar, Nacho. Oye, hoy es el Día del Niño. Hablar de niños refugiados también es importante, pero particularmente con tu hijo. Vemos que compartes en redes sociales muchos videos de él, lo acompañas mucho. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hacer con un niño en casa? ¿Cómo contarle a un niño en casa lo que está pasando, Poncho? Lo que está sucediendo afuera. Pues no por el hecho de que sea niño hay que limitarle la información. Creo que hay que ser muy conscientes de... Ellos están escuchando información constantemente de las noticias, de lo que estamos comentando de las noticias, inclusive nosotros. Entonces, sí es compartir la información de manera directa y también tratar de integrarlo de manera orgánica a las labores de la casa, para que él también se sienta parte de... Cuando estamos cocinando, pues tratamos de integrarlo. Cuando estamos limpiando la casa, pues tratamos de integrarlo en esas labores. Entonces, así pues se trata de generar una unidad y pues también se trata de generar acciones en equipo. Muy bien, decíamos al principio del programa, ¿qué serán de los niños y ahora tantos padres de familia que se están haciendo cargo de las tareas, de la educación que le están encargando a distancia a estas niñas y niños? ¿Qué sería de ellos si les presentamos un libro, un cine de calidad, si les presentamos una colección de fotografías? Pues que les haga ver el mundo distinto y que les permita regresar a la escuela, siendo niños pensando diferente, ¿no? Más abiertos, más informados, más sensibles. Y mira, qué bueno que lo dices, porque al final de cuentas el arte y la cultura son lugares donde fácilmente podemos apoyarnos. Y la cuarentena ha sido algo complicado, pero afortunadamente tenemos esos espacios para podernos recargar, para que los niños puedan disfrutar de una buena película, para explicarles de un cuento. Entonces creo que el arte y la cultura son algo fundamental y esperemos que cuando esta cuarentena termine, pues la gente esté ávida de ver nuevas historias, nuevas temporadas, nuevas películas, nuevos personajes y esperemos que eso ocurra pronto.